Le platico ahora que la Secretaría de Educación en el Estado inauguró antenas del programa Internet para Todos en el municipio de Citzio, donde también se hizo entrega de lentes útiles y materiales escolares en beneficio de cientos de niñas y niños de esta zona de muy alta marginación en representación de la Secretaría de Educación del Estado, Yarabí Ávila. El director de Unidades Regionales, Martín López Ortiz, refrendó el apoyo de este gobierno a la educación como un eje para la transformación social. Asimismo, reiteró el compromiso de atender a las escuelas que más lo necesitan, tal como se ha hecho con entregas en los municipios de Nahuatl, en Los Reyes, Itácuaro y otros más. Poco más de una decena de antenas de conectividad fueron instaladas en localidades de Citzio y hoy fueron inauguradas oficialmente en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, donde una de ellas fue instalada con el programa que se ejecuta en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y Telecom. A su vez se hizo entrega de útiles y materiales escolares para jardines de niños de las localidades de Tafetán, de Vanador, Manzana de Querentanillo y la propia cabecera municipal de Citzio, en beneficio de más de 240 menores.